Como profesor de primer curso, me daba cuenta de que mis alumnos necesitaban mayor capacidad en la búsqueda de información por la red y a la vez también necesitaban criterios a la hora de buscar esa información. La Biblioteca de la Universidad de La Laguna, desde el año 2006, viene apoyando el nuevo modelo educativo del Espacio Europeo de Educación Superior, ofreciendo a los alumnos de primero cursos en línea orientados a la adquisición de una de las competencias básicas transversales, la localización, selección y uso de la información. Además, actualmente, oferta cursos para la actualización en competencias en información a los alumnos de posgrado y a los profesores. Cualquier trabajo, examen, para buscar cualquier tipo de información que tenga ciertas garantías de fiabilidad. Gracias a este curso puedo encontrar información específica sobre la rama que yo quiera, de una manera rápida y eficaz, que es lo que todos los estudiantes necesitan. Por una parte, aprendes a utilizar el aula virtual, que ya es algo necesario, y también aprendes a citar correctamente, que mi titulación, por ejemplo, es algo esencial. A la hora de realizar trabajos, incluso más tarde de seguir mis estudios y hacer trabajos de investigación, podré encontrar fuentes de información de garantías y de calidad. Ahora sé todos los tipos de buscadores que existen en Internet y qué información encontrar en esos buscadores. Ahora sé cómo encontrar bastante información y, sobre todo, información de calidad. Esto ha supuesto un reto profesional a la hora de llevar a cabo nuevas tareas y siempre es muy gratificante. Estoy contenta con el nuevo rol que hemos asumido las bibliotecarias, porque además de relacionarnos con las compañeras, los usuarios nos conocen más, aunque esto ha supuesto una carga de trabajo añadida a las tareas y servicios tradicionales que desempeñamos en la biblioteca. Si sabes que le estás formando para el futuro, estás formando competencias que le sirven ahora en sus estudios y que le van a servir más adelante ya para siempre. Hemos detectado a lo largo de estos años la necesidad en el alumnado de saber buscar información, seleccionarla con criterios. La labor que se puede hacer desde las aulas tiene que tener continuidad con los espacios de las bibliotecas y es muy estrecha y máximo ahora que estamos en pleno proceso de convergencia europea y de cambio de planes de estudio y de nuevas metodologías pedagógicas. Me parece fundamental el conocimiento que pueden adquirir los alumnos del uso de bases de datos y del manejo de la documentación en general. Aprender a encontrar información no solamente en los libros, revistas, el formato tradicional de papel, sino muy especialmente en los recursos electrónicos. Adquirieron las competencias que pensábamos que iban a conseguir, adquirieron criterios en la búsqueda, más soltura y más independencia en el manejo de la información en la red y además aprendieron a utilizar una plataforma de docencia virtual como el Moodle. Están más a gusto en la biblioteca, les gusta, lo disfrutan y sobre todo se vuelven más selectivos a la hora de buscar y encontrar información. Me parece fundamental que haya una colaboración muy estrecha siempre entre docentes y bibliotecarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!